Pues a nosotros nos ha ido muy bien con el método que elegimos. Como ya estábamos satisfechos con el tamaño de nuestra familia, preguntamos en la clínica por los métodos definitivos. De la vasectomía para el hombre y de la operación para la mujer. Rosa y yo lo platicamos mucho, hasta que los dos quedamos convencidos. Con suficiente información y tiempo para pensarlo, en pareja pudimos tomar esa decisión tan importante. Planifica. Es cuestión de creer. Consejo Nacional de Población ¡Gracias!